Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la cuarta parte de la entrevista con Víctor Bravo de MediFitness en YouTube y en Instagram en la que estamos hablando sobre estrés y concretamente en esta última parte y en la que vamos a tener ahora mismo vamos a hablar sobre formas de reducir el estrés al que estamos sometidos y una de ellas es entrar en la zona de flujo. Estoy muy seguro de que muchas veces os pasa que os proponéis un objetivo y cuando queréis hacerlo, queréis trabajar en él bien os pasa que os aburrís porque es un objetivo demasiado fácil o es demasiado difícil y al final tenéis ansiedad y acabáis dejándolo. Pues vamos a ver cómo podemos entrar en lo que se llama zona de flujo, vamos a ver qué es este concepto y que nos va a mantener motivados para conseguir nuestro objetivo. Es parte de una entrevista, una parte pequeña, la entrevista dura alrededor de una hora y media así que para comprenderlo todo mejor os recomiendo que la escuchéis o que la veáis entera con los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción. No me voy a enrollar más y dentro vídeo. Y has hablado antes sobre que el Mindfulness nos ayuda a entrar en la zona de flujo pero no hemos definido lo que es la zona de flujo entonces quiero que hablemos un poco sobre esto, qué es y cómo podemos entrar en ella si es tan bueno. Vale, la zona de flujo, esto es un concepto que introdujo el psicólogo Mihaly a ver si soy capaz de decir bien el apellido porque es muy difícil decirlo Mihaly, en su libro Fluir viene a decir no exactamente sobre que la felicidad del ser humano se basa en estar en esta zona de flujo la zona de flujo es aquella, según la él la define, donde nuestro nivel de reto y nivel de habilidad se equilibra para conseguir nuestro objetivo en la vida. Por ejemplo, si una actividad nos exige muchísimo y nosotros no tenemos la suficiente habilidad para hacerle frente ¿qué pasa? Que nos vamos a sentir ansiosos porque no vamos a tener ansiedad y vamos a tener estrés porque hay algo que nos supera, pero ¿qué pasa? Si eso nos exige, tenemos muchísima habilidad pero no nos exige tanto que nos vamos a aburrir porque es algo para lo que estamos muy capacitados para hacer y que no nos supone un reto. Entonces se trata de que equilibremos el reto y la habilidad para que eso nos haga entrar en la zona de flujo en la cual nos ponemos plenamente a disfrutar de lo que hacemos porque activamos estas zonas cerebrales para poder hacerlo. Claro, esto es algo que podemos, al decirlo como un reto, podemos verlo únicamente con cosas que en sí, digamos, la gente interpreta como que causen estrés, como por ejemplo el trabajo que si tu trabajo es muy difícil te va a estresar y si es demasiado fácil te va a aburrir pero en realidad esto lo aplican, por ejemplo, los videojuegos porque los videojuegos, cuando un videojuego es demasiado difícil de primera tú no te lo vas... directamente empiezas a jugar y dejas de jugar porque dices es que no paso de cinco minutos y ya me han matado y si es demasiado fácil también dejas de jugar porque dices si es que me lo paso a la primera entonces lo que te hacen es entrar en esta zona de flujo para que te sientas feliz jugando y luego te lo van poniendo a lo mejor cada vez un poquito más difícil porque ya estás mejorando y esto es lo que hace que nos enganchemos a los videojuegos y ¿qué efecto crees que puede tener esta zona de flujo en nosotros? Muchísimo. Nos va a hacer rendir a tope en todo. Por ejemplo, si cambiamos nuestro enfoque y empezamos a ver nuestras tareas de la vida diaria no como, digamos, una obligación no como un estrés, no como algo que se nos impone sino que lo empezamos a ver como un reto en el cual podemos hacerlo lo mejor posible la cosa cambia. Ya no es estar ahí porque tenemos que estar, ya no es hacer las cosas porque las tenemos que hacer no, ya es, nos vamos a esforzar por hacerlo lo mejor que podamos porque se supone que es un juego para nosotros en el cual cada vez podemos ser mejores yo por ejemplo con las áreas de mi vida intento que todas sean así intento que sean un juego al cual no me obligo a jugar pero quiero jugar porque me mantengo en flujo porque hago que mi nivel ir subiendo poco a poco, mi nivel de reto a poco que subo mi nivel de habilidad por ejemplo así empecé con el proyecto de divulgación yo veía que estaba en la carrera que tenía ya una serie de competencias, una serie de conocimientos vamos a pasar al siguiente nivel, vamos a divulgarlo ¿tengo ya la habilidad? sí, pues vamos a poner un reto más alto y eso nos hace que nuestra vida sea muchísimo más estimulante pero de aquí a Lima vaya totalmente, de hecho por ejemplo puede ser muy bueno utilizar esto de la zona de flujo en una persona que a lo mejor se empieza en el gimnasio normalmente la gente tiene el error cuando empieza el gimnasio de que el primer día como ven ahí al típico Cachas con su camiseta de tirantes quieren levantar el mismo peso que es ¿qué pasa? que lo hacen y como es superior a su habilidad al día siguiente no pueden ni levantarse del sofá ¿qué pasa? que como no pueden levantarse del sofá no van al gimnasio luego tienen un mal recuerdo de ese día y cada vez van a alimentar ese mal recuerdo y digamos que ya van a asociar a algo malo el hecho de entrenar ahí al gimnasio entonces la idea podría ser empezar por algo adecuado a tu nivel que sea que te haga entrar en la zona de flujo porque así vas a disfrutarlo no te va a suponer un daño excesivo ni tampoco te va a aburrir y poco a poco vas a ir mejorando y al final ya levantarás lo que levanta el de la camiseta de tirantes pero... totalmente y lo peor de todo es que no... eso ocurre porque tenemos una mentalidad excesivamente cortoplacista y uno de los problemas que yo le veo al Mindfulness lo único que le veo es que necesitas tener un poquito de mentalidad a largo plazo para poder llevarlo a cabo bien o como lo que tú has dicho en el gimnasio cuando uno empieza en el gimnasio tiene que ser consciente de que no se va a poner como ese de la camiseta de tirantes en un día necesita un recorrido un entrenamiento una progresión de carga un volumen determinado ser llevado por un profesional si es que lo necesita alimentarte bien que no lo vas a conseguir en un día y en la zona de flujo eso que tú has dicho pues ir mejorando día a día un poco a poco un 1% cada día si mejoro un 1% cada día al final del año será un 365% mejor que cuando empezaste y eso es lo que... el problema que tenemos una sociedad con mentalidad de corto plazo no nos activa a ver que tenemos que hacer un superesfuerzo a largo plazo queremos las cosas todo y ya y eso no es posible nada en la vida que merezca la pena lo vas a conseguir de un día para otro para nada exacto y creo que esto tiene mucho que ver con que al final nuestras acciones se basan digamos en el beneficio y en el coste que tienen hacerlas para nosotros es decir por ejemplo que tú te vayas con tus amigos a comer una hamburguesa y después al cine y estés todo el día en el sofá tiene un beneficio que estás todo el día haciendo el vago y al final hacer el vago a todos nos gusta pero luego también tiene un coste que el coste sería el daño que está haciendo esto a tu salud a largo plazo lo que pasa que cuando el daño es a largo plazo como no lo estamos viendo no sabemos en realidad que es por eso además pues digamos que solo vemos el beneficio y no vemos el coste sin embargo la opción contraria que sería a lo mejor irte a hacer deporte con tus amigos y después comer alimentos saludables vemos el coste que es que no está tan bueno a lo mejor y que al final hacer deporte también requiere un esfuerzo aunque luego cuando estás acostumbrado a hacer deporte te resulta incluso adictivo pero vemos ese coste de que no está tan bueno y te cuesta hacerlo pero no vemos el beneficio que tiene para tu salud porque lo vas a ver dentro de muchos años y yo siempre digo que los esfuerzos no se evitan que los esfuerzos se posponen y en este caso es el ejemplo claro de ello porque tú vas a empezar por no cuidar tu salud comiendo hamburguesas estando todo el día en el sofá y vale hoy no va a pasar nada mañana tampoco pero a lo mejor dentro de 10 años vas a tener que esforzarte todo lo que no te has esforzado durante estos 10 años para adelgazar a lo mejor 40 kilos que has cogido o para curarte de diabetes o de cualquier problema que pueda surgir claro ese mismo justo ese mismo problema es el problema del estrés que todos esos daños se van a ir acumulando hasta que el día de mañana pan una diabetes al día de mañana pan una enfermedad autoinmune hasta que pan un día un cáncer de intestino no se va a producir en un día sino que se va a producir gradualmente progresivamente y ahí sigue y ahí sigue y ahí sigue hasta que llega un día que se manifiesta o una depresión una depresión no te surge de un día para otro la depresión te surge cuando llevas un largo recorrido sufriendo estrés diciéndote a ti mismo que no vales para nada que tú no puedes que este mundo no es para ti que todo el mundo está en tu contra y así y así y así pues al final te acabas buscando tú a largo plazo si es que no le pones remedio al principio lo mejor es prevenir y el día que la medicina haga énfasis en el prevenir enfermedades y en el haga más énfasis en la nutrición en el entrenamiento incluso la psicología de lo que estoy hablando yo de detectar a tiempo cuando una persona está estresada es que va a pegar un salto de calidad no la medicina la humanidad en general es que nos vamos a volver unas putas máquinas básicamente claro es que estamos muy acostumbrados a arreglar las cosas cuando ya sean rutus y no a mantenerlas día a día para que no se rompan y al final sale más caro arreglarlas que mantenerlas día a día ¿no? es que es el problema de la medicina si te fijas la gente cuando llega al hospital ya llega estando en la última pero ha tenido mil millones de oportunidades para poder mejorar su vida y también tenemos el problema de que damos fármaco para arreglar un síntoma pero es que luego cuando venga ese síntoma o sea cuando arreglemos ese síntoma vendrá un efecto secundario por ese fármaco y daremos otro fármaco para ese síntoma y así y así y así por tal de no buscar la causa de los problemas pero claro arreglar la causa de los problemas exige un compromiso exige una actitud activa exige una proactividad exige que te convenza a ti mismo que ese cambio hay que darlo pero la gente no está no veo yo que esté dispuesto a hacer eso ese es el problema de hoy en día cambiar la mentalidad cuando cambias la mentalidad cambia tu vida exacto deja la mentalidad de que con una pastilla se va a solucionar esto y empezar a invertir en nosotros mismos y bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y si es así podéis dejarme una manita arriba y si no también podéis dejarme una manita abajo o dejarme comentarios contándome lo que queráis o preguntando lo que queráis y obviamente que si no estáis suscritos al canal me haría mucha ilusión que os suscribáis así que os voy a dejar un saludo y a seguir creciendo ¡Boo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!